¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde, Alex? ¿Hacia dónde? A... Conferencia Sentai ¿Dónde queda eso? Espera Ya te voy Ya, ok, ok Si, si, es que Uy, un caminero, un caminero Jaja, su lugar a CJ7 Te crees muy bien No, yo ando mejor con Motorola Ahí están patrocinando a Xvideos ¿A quién? Ah, arriba Jaja Sigo Derecha Derecha Ahí está en el estacionamiento Atrás, atrás Atrás, ahí ya está No, perro Se te malogró Ah, no, 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 este, ¿no? Ahí viene Ahí viene Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede No, no se puede Hay que matarla Hay que salir aquí un rato Hay que salir aquí un rato, que se baña Hay que no me acabe Es una interesada Me vio en mi auto de FZ y una vez viene a Lambé y Boras Fuera acá, fuera acá Me vio en mi auto de corazón Un pescador Un pescador WTF Mi barco, mi barco Se bugeó No sé dónde Ok No Hay que matarla Y luego poner su cuerpo en un saco y tirarle el rollo ¿Qué es esto que se hace? Parece Faisa ¿Qué es esto que se hace? ¿Qué es esto que se hace? ¿Qué es esto que se hace? ¡Cállate! 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 Pero a veces... a veces también ¿Huey, ya dónde vamos? A Sanfier... a las aventuras ¿En serio? ¿A las aventuras? No La verdad ¿Qué es esto que lo subió? No 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 Alzo, una curva... ¿Donde estamos? Va a pensar que le estamos llevando a raptar Y le vamos a vender por diamantes Cuidado perro, conduzca bien No, no mames, te equivocaste de decirte otra vez No mames, ¿es en serio? ¿Donde estas? Perro, ¿por el cerro? Aquí es, donde los chicos y fumas Compran su marihuana ¿Es aquí? ¿En serio? Sí, aquí Mira, yo voy a entrar... Yo voy a entrar con estilo No, no, no No, no, no Compran semillas Esta no es la granja del marihuana Eres un abuelito En qué te saldrás la historia A ver Compran semillas Compran semillas ¿Yo? Sí No, yo solo... Te ayudaré a plantarlas Ah... Me lo hubieras dicho, pendejo Voy a comprar, voy a comprar Ah, está bien Yo voy a ir Yo, no, no No, no No, no 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 Uy, ¿que tiene? ¡Destruyó todo! ahora a plantarlas donde se plantan donde 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 no me gusta meter gente uno tiene su fin de su espada de combate de perro pero recoger a mi perro recoger a mi perro recoger perro recoger recoger 1 no me va a matar me va a matar me va a matar me va a matar mira espera no estoy subiendo a la montaña estoy subiendo a la montaña oye es sencillo no 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 ay no me va a quedar este ya estoy viniendo donde estas no sigo vivo estoy por la montaña uno o más y mueran ah que se mete el bello perro ah no va a ser a otra hay dos igualitos mi carro se va a quedar ahí no vean el barro de este creo que hay gente ay donde hay que plantar los perros asi viene el gran ¡Ahhh! Espera, estoy fumando un po... Para la vida, estoy fumando un porro ¿Estas escuchando rap? Yo soy marigone P**a madre A la v**a Ehh Y ahora sigues perro Voy a estar ahí de pintura en tu coche A la verga, la ambulancia cree que está muerto ¿Crees que estoy muerto? Se fue Un auto abandonado ¿Qué verga es eso? ¿A dónde, perra? ¿A dónde? Aquí Tienes cuchillo, ¿verdad? ¿Verdad? Perro Perro Mi cuchillo se cae en mi carro Voy a pelear un rato con ella No, 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 me puede matar, me puede matar Corre perro, corre, 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 arranca, arranca No, me voy a matar, me voy a matar perro, me voy a matar No, me voy a matar Oh, shit, 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 no, no, no Pass, pass Ah, no, yo veo que se secan en 14 minutos Acá también En acá dos horas En acá se secan en 14 Ah, no, dos horas, ¿no? En serio, sí Ah, no, en 13 Ojalá yo pueda Tres horas, tres horas El extender se está dando Se nos queda en una emisora Estaría bien para la banda Ponle emisora, ponle emisora Y llámalo No, yo no he cagado Porro, bájale, bájale Me ha ido Ponle emisora Dos Uy, no, de la de Marshmello No, 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 no es Marshmello No, no, no es Marshmello Ah, no, si es I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body No, 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 no